Hablan pero ni conocen, el diablo se viste de traje Me he convertido en el profe, sin haber pisado la clase Corriendo pa' que no me esposen, no supere la primera fase Tus 21, mis 12, aquí nadie quiso las paces Como un guerrero por Tel Aviv Maldigo el día que te conocí, de tanta penita querré vivir Me vi con los pulmones marroquís Me rezaron para que pierda, viví sin ver una mierda Prontito me saqué la venda, mis huevos doblando la puesta Me piden media camiseta, vienen las bolillas y no sepa Mientras tú en la biblioteca, yo morí en la discoteca Me he convertido en el profe, sin haber pisado la clase Tus 21, mis 12, aquí nadie quiso las paces Me vi por el bucle de solo mentir Le dije que no salía y volví a las mil Un perro mi amor pero con pedigree No te enfades más la calle, mito así No te enfades más la calle, mito así Cuando te haga el bombo prometo salir Desconecté, cambié de IP para sentirme cualquiera Que ya soñé y desperté, la vida me puso a prueba Con 15 en el parque moviendo perico como si fuera la escuela Que yo me inventaba tus cuentos manitos, no me cuenten la novela Solo volé, THC, demasiada calle en la suela Por ser el rey, tengo a los haters esperando a que muera Tuve que curarme todo solito para llenar la nevera Con el corazón partido un pedacito, sigo en la lista de espera Mi mundo no fue ni redondo, perdido sin nada que hacer De noche buscando mi combo, la grasa que hizo de café El amor se marchó con el polvo, no recuerdo nada de ayer Tanto consejo que ni oigo, oye padre escúchame Me vi por el bucle de solo mentir Le dije que no salía y volví a las mil Un perro mi amor pero con pedigree No te enfades más, la calle me hizo así No te enfades más, la calle me hizo así Cuando te haga algo me prometo salir El amor se marchó con el polvo, no recuerdo nada de ayer Tanto consejo que ni oigo, oye padre escúchame Me vi por el bucle de solo mentir Le dije que no salía y volví a las mil Un perro mi amor pero con pedigree No te enfades más, la calle me hizo así No te enfades más, la calle me hizo así Pero cuando te haga algo me prometo salir No te enfades más, la calle me hizo así Un perro mi amor pero con pedigree Con pedigree Con pedigree Con pedigree Gracias por ver el video.